Bueno, vamos con la última ona. Gracias muchachos por el nuevo comportamiento. Recuerda seguir a ver en el festival, en el festival de Taos, con un nuevo en la cultura. Y ahora sí, vamos a seguir esta noche. Con una cifra de bombas, la llamada P. Maxis. ¡Nos vemos, por favor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Altaos, les espera, les aporta un espiral de violencia. Altaos, les aporta un espiral. 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 Les aporta un espiral. Les aporta un espiral. Altaos, 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 les aporta un espiral. Gracias por ver el video. 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 Gracias.